Como ya se ha comentado en otras ocasiones, la Comunidad de Madrid fue uno de los primeros destinos a escala internacional en recuperar la actividad turística tras la pandemia. Y además, en muy poco tiempo y en un contexto muy complicado para el sector turístico a escala global, hemos logrado reposicionarnos como destino en mercados emisores internacionales, convirtiéndonos en el destino de moda en Europa, sin desmerecer ningún otro, por supuesto. Se está logrando una mayor diversificación de los mercados emisores. Estamos obteniendo muy buenos resultados en mercados de largo radio, como Norteamérica e Iberoamérica, con algunos casos de éxito, como lo que está ocurriendo con el mercado mexicano o el colombiano, que ya es el segundo por volumen de llegadas solo superado por los Estados Unidos. Y ya llevamos tiempo apostando por Oriente Medio y Asia, en los que esperamos empezar a ver resultados muy pronto. Gracias, por ejemplo, a nuestro apoyo y refuerzo de la mano de Madrid Turismo Bay y FEMA de la nueva ruta aérea entre Madrid y Doha. Me gustaría terminar este primer bloque. No me voy a extender excesivamente, como he dicho al principio.